Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy les tengo una sorpresita ya que aquí abajo en la descripción van a poder encontrar un link para poder reclamar una Kaori, oro, comida y 10 gemitas Así que chavalotes, después de reclamar por favor hay que volver al video, ya saben aquí dejar su like y si es la primera vez que ves un video mío por favor activa la campanita, deja tu comentario Así que nada, a ver, lo que vamos a hacer el día de hoy aparte de como les digo que vayan a reclamar su link es entrar al evento de cazarrecompensa que le quedaba bastante vida todavía al titán No sé si ya hayan atacado ellos, bueno mis compañeros de aquí del cazarrecompensas Aunque al parecer no, dice el fugitivo se escapó, pues vaya, vaya porquería Así que nada, vamos a intentar, espero que no me salga otra vez el fugitivo este de artefacto Espero que me salga alguno otro para poder meter la cuenta atrás que de hecho todavía sigue funcionando Ya lo he hecho, pero bueno, pues ahí está, bien, perfecto, este fugitivo si me sirve Así si yo lo llego a descubrir como pasó el día de ayer, voy a intentar subir a la liga 8 Así que le damos para acá A ver, vamos a mover primero las 5 casillas que tenemos por acá A ver si alguna de esta me da alguna recompensa Pues no, no me dio nada A ver, de este lado tampoco De este lado tampoco, no puede ser que no me vayan a dar nada Es en serio, no me salió ninguna recompensa, maldita sea Ok, a ver, tengo 5000 fichas Ya estas 5000 fichas las voy a gastar más al rato cuando suba el video Pero, eh, quiero comprarme a Rusalca Que la tenemos por acá Ahorita ya tengo a esta, ¿cómo se llama? A Unwika Ajá, se llama Ulrika Esta monstra, a ver, espéreme Aquí tengo a una visitante Pero de repente es que empieza a morder Se llama Miel, a ver, se las voy a presentar ¿No? Para los que no conozcan un poquito de mí Pues yo tengo gatos O más bien, sí, que no conozcan, ¿no? Porque de repente salen en algún video Aquí vienen a saludar Y el día de hoy paso hacia ahí Empezó a ronronear, no sé si se escuchó Pero bueno, en fin, en fin Esta la verdad es que no maúlla mucho Los otros que les he presentado, sí Porque se la pasan maúlla y maúlla cada rato En fin, bueno, ese no es el tema Ese no es el tema Como les decía, pues vamos a gastarnos Todas las fichitas más adelante Vamos a reclamar alguna que otra Alguna que otra cosita Vamos a recoger también aprovechando Ya lo de Vilina por acá Además, bueno, aquí tengo Creando a Ulrika Para poderme Completar uno de los capítulos Del libro de los cósmicos Y poder reclamar Dos runitas de nivel Nueve al diez Ay, perdón Espero tener suerte Aquí ya me estoy ahogando Carajo, ya me estoy ahogando Es que todavía La verdad es muy temprano La verdad es muy temprano Acabo de desayunar apenas Y bah Un relajo Un relajo, chavalotes Es por eso que también estoy grabando Aquí con el teléfono Pero bueno Ese no es el tema Como les decía Aparte de esto También tenemos energías De cazarrecompensa En Monsterwood Que no viene mal Para poder sacar al fugitivo Y de hecho Como les digo O sea, quiero Quiero Matar a ese fugitivo Sí o sí Con lo de la cuenta Trasmortal Algunos estaban diciendo Que estaban poniendo El bug A ver Algo que Espero que no No sea cierto Pero No sé Es que O sea, después de Cuántas ediciones De cazarrecompensas Que haya un bug Chavalotes Eso La verdad es que A mí no me suena bien Tampoco Eso Eso A ver Tengo que decir Que la idea Y lo que he estado pensando Uno de mis suscriptores Tuvo la culpa Porque me dijo Oye Y si es el último Cazarrecompensas Y por eso hicieron Lo del bug A propósito Y la verdad es que Dije A ver Tantas ediciones De un evento De cazarrecompensas Y que nunca O sea Desde el principio Nunca Ha habido un bug O sea Que de repente Saquen una nueva era Y que por casualidad Nos pongan el bug De lo de La cuenta Transmortal ¿No? O sea No sé si esto Este ha hecho Como les digo De forma A propósito Pero no sé O sea Ya Es que ustedes A veces tienen La culpa De las ideas Que tengo Chavalotes A veces Ustedes tienen La culpa No quiero Decir nada Pero no sé Si esto Vaya a ser El último Evento De cazarrecompensa O simplemente Lo del bug Lo pusieron Por lo de La era Del juicio Final No tengo Ni la menor Idea Y como les digo Yo simplemente Lo menciono Y lo dejo Ahí en la mesa Ustedes Díganme Que piensan Así que Bueno Vamos A los Combatitos Aquí En la mazmorra Que más tenemos A ver En la mazmorra De saga Yo ya no tengo Nada Porque ya Si me Pasé Completa La debo De fusión O todavía No No creo Que no Antes de que Se me olvide Carajo Si es cierto No me la he Pasado De forma Completa La dejé Solamente Ahí está Al 85% Y necesito Pasármela Completa Para poderme Ganar Todos los Cofrecitos Y poder girar La ruleta Que a ver Todos Todavía siguen Escépticos A lo que les digo Está bien De hecho Pues cada quien Cada quien Elige Elige Que pensar Chavalotes Pero el truco De la ruleta Funciona A ver Le vamos a dar Aquí en De manera manual Para que esto Se pase en automático Y le voy a bajar Al sonido Bueno No De hecho No No se escuchaba Muy fuerte Así que Perfecto Pues como les digo Chavalotes Hay muchísimas Muchísimas Cosas De la nueva temporada Del juicio final Que ya estamos A dos días Hoy es miércoles Nada más es el jueves Y el viernes Sale la nueva temporada Nuevo evento De cruce De MC Climmy No MC ¿Cómo se llamaba? Es que no me acuerdo O sea De que era MC Era MC Pero si era MC Climmy Algo así O AC Creamy De hecho es MC Creamy Que hace referencia Pues al ice cream No al helado Pero bueno Pues ya saben Aquí Todo lo Lo que va a salir Al Monster Legends Lo vamos a subir Primero aquí Al canal A ver Volvemos a posicionar La ruleta En su posición Giramos desde acá Ah bueno Da igual O sea Le voy a dar giro Y me salen 10 de nebula Bueno No No está mal La verdad No está nada mal Vamos a darle Por acá Le damos Omitir Omitir Otra vez Y vamos A pasar Con el siguiente Combate A ver que A ver Que podemos Hacer por acá Ok Le damos A luchar Le damos En manual Y a ver Que tal A ver Que tal Mr. Noctone Bueno No hizo mucho Pero pues Tampoco hizo poco El Zapman La verdad Tampoco me agrada Del todo Este equipo Lo debería de cambiar Tengo mucho mejores Tengo un tanque Como esta Yulite Y eso Para poder Tratar De aguantar Lo más que se pueda Porque aquí La verdad Es que Bueno Ahí ya se los cargó El Zapman Pero Solar Flader No se Cuanto vaya a aguantar Ahí lo tenemos Perfecto Pues hemos ganado Hemos triunfado A ver Vamos a poner La ruleta Otra vez Y vamos a agarrar Y girarla A ver Dice Buen giro Me tocaron Los malditos Cuatro cofrecitos De plata Pero bueno Pues ahí lo tenemos Chavalotes Vamos a seguir Con esto Antes de que se me olvide Porque No quiero perder Mis recompensas De la mazmorra De una fusión Que aún así Va a seguir De todas formas Al igual que lo va a hacer La mazmorra De los metropolitanos Que bueno No está mal Pero No sé No sé si le van a toquetear Algo También van a poner Una nueva mazmorra Que eso lo vamos a ver Más adelante La mazmorra De los condenados Que va a ser Similar O igual A la que ya tenemos Ahora Me gustaría Que volviera el titán Para serles sinceros Era una buena mecánica Chavalotes Era una buena mecánica Aunque No era A ver De infinito No tenía nada ¿No? Porque se llamaba El guanteleto infinito Y en realidad Pues no era así Porque tenía Como 50 nodos Y después Ya O sea Se terminaron No era infinita Pero bueno En fin Pues nada chavales Yo voy a dejar Este videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Espero les guste La paliza Que me está dando El maldito Del Frustrator El Zumblas Y el Devast 3 ¿No? Porque vean Aquí lo que están haciendo Es destrozarme Y aparte El Mr. Notbomb Pues ya no va a ser nada Ahí lo tenemos Así que chavalote Los quiero a todos Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye